La canción solista de Jungkook de BTS 7 enfrenta sospecha de flagio en las noticias. Mientras la canción en solitario 7 del miembro de BTS Jungkook iba en aumento, estalló un informe que generó controversia sobre flagio y hype, lo refutó de inmediato. Temprano en la mañana del día 22, según un informe de Alpha Economics, se afirmó que la canción 7 de Jungkook tomó prestadas las partes principales de Time of Mask, lanzada por Finkel en 2000. Un funcionario entrevistado por Alpha Economy dijo, Se confirmó que las melodías principales de 7 de Jungkook y Time of Mask de Finkel, que fueron compuestas por muchos compositores extrajentros, tenían la misma escala musical. Se informó extraoficialmente que el jefe de Hive, Bang Shihok, no pudo dar una respuesta inmediata debido a su viaje de negocios a los Estados Unidos. Pero Hive refutó la controversia sobre el flagio de 7 esta tarde. Hive dijo, 7 de Jungkook es una canción en la que colaboraron cinco compositores extrajentros, replicó. Detigents, dime dónde es la misma. Nos gustaría informarles que esto es solo una afirmación unilateral que no cumple con ningún criterio como similitud material o duplicación que son criterios para fuzgar el plagio, y que es una creación que no tiene ninguna relación con la canción grabada. En el álbum nacional hace 24 años, lo cual es afirmado por algunos. La mayoría de las leaciones de los internautas son de desconcierto. No tiene sentido que compositores extranjeros plagiarán una canción de Jungkook hace 24 años por una canción que ni siquiera los coreanos conocen bien. Mis orejas son raras. Tengo mucha curiosidad, así que dime dónde está. Es la respuesta. Mientras tanto, aparte de esto, 7 de Jungkook continúa su fuerte lacha al encabezar tanto la lista global de Billboard de Estados Unidos, Global Global 2000, como la lista fuera de Estados Unidos Global. Según las redes sociales de Billboard del día 21, 7 de Jungkook ocupó el primer lugar en las listas Global 200 y Global a partir del día 26. Esta es la segunda vez este año que la lista Billboard encabeza la lista durante cinco semanas seguidas, después de flores de la cantante Miley Cyrus siguiendo a Jungkook, V de BTS, que fue prelanzado antes del lanzamiento de su álbum en solitario, Love Me Again y Rainy Days están llamando la atención ya que ocuparon el puesto 6 y 8 respectivamente.